Hola, soy Luz Carime Garzón, campeona mundial de patinaje y quiero enviar un saludo muy especial en Deportes Tolima, gracias por la invitación a este Panamericano de Naciones, aquí estamos, felices de estar en Ibagué, la gente muy amable, todas atentas, la bioseguridad excelente y vamos con toda de la mano de Dios para sacar a Colombia de la mejor manera.